Brindo, brindo, brindo por mi chocho lindo, porque esta noche prometa y hárganme la vez. Hoy, en equipo de investigación, la cinta. ¿Qué tendría que hacer? Vuestra pareja para que usted le perdonara y una infidelidad. Chupármela en un botellón. Que me hiciera el amor todos los días. Ponerme una casa en la playa. Follarme a su mejor amigo. Me tendría que follar a su mejor amiga. ¿Qué tendría que hacer con la caca con la tostada por la mañana? Alguna vez ha querido con otro tío en la vida para volver conmigo. Porque los cuernos duelen mucho. Que me invite a un viaje a París. Si pudiera bien, lo perdono. Y me pida perdón debajo de la torre Eiffel. Chupármela delante de mi madre. Una noche de sesos, sin paraje, a tope, y que yo acabe satisfecha. Tiene que comerme los huevos día y noche. ¡Un beso negro! Hacerme un curiungo. Se tiene que arrastrar delante de tu huerva. Que se haga del recreativo de huerva, así yo le perdono en el pelidad, cojones. Comprame un dinosaurio. Ver, doble vaca en suelo. Pero si puede emplear que está borracho, me da igual, la verdad. ¿Quiere a mí? Se lo tendría que decir al oído. Hasta la garganta, si no... Porque a mí mi novio no me pone los cuernos, abejo, y no mata a la tía, ya es. Llama a mi padre para que lo entierre. ¡Maurillo! ¡Lolololololol! ¡José Maurillo! ¡Hace la chupa! Yo zóca este chaval. ¡Qué fuerte, fuerte! ¡Venga, venga, el chaval! ¡Mira! ¡Aquí! ¿Estarí con la ex de un colega? Y tanto, a la novia de un amigo me la fue el otro día el H. ¡Aquí a mi amiga no le importa, sí! ¡Guarra! 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 Ha pasado, ha pasado, ha pasado. Habrá que verla, habrá que verla. Aquí nada más cae zorro, a ver, aquí nada más cae zorro por todos lados. Nada más que sale una, ya está la otra ahí, bam, bam, bam. Yo por desgracia lo he hecho. ¡Verla! Si sale guarda secreto, va ante todo. Hay un código de amistad. Sí, hace mucho, mucho, mucho tiempo, a lo mejor. ¡Siempre que el colega lo permita! Yo me he pimpado a la vez de mi colega. Si es bueno en la cama, no me pienso nada. Bueno, si está bueno... ¡Con la de este hombre! Yo nunca he estado con una de una amiga porque, lo sé, de mis amigas son bien feos. ¡Lo va a ver! Me siento orgulloso de que mi amiga esté con mi ex. Una guarra. Yo estuve con una chiquilla que era la novia de un amigo, no me arrepiento, la verdad. Los amigos se respetan a muerte. Hay un montón de tías por ahí, más cerdillas por ahí. Porque las amigas son sagradas. Sagrado, pero vamos. Mujeras y muchas de amigos. La única que respeto a la novia de este, a todos los demás. ¡Imberai! Que se preparen porque voy a ir por todas. ¿Quién es un follagorda? ¡Follagorda! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué tijeras? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Estarí con una tía que es mucho más alta que ustedes? Y tanto, el otro día me lié con una. Le apunté un camión porque ella era muy bajita y no llegaba. Siempre más alta. Que la tenga grande, me diga guau. Más alta que yo. Más alta que reír la vida. Es imposible. ¿1,90 y cuánto? Mamá, esto que yo es imposible, me pasa a mí. Pero bueno, también le podría dar su lugar. 1,90 y 10. Todo lo que sea apoyada. Más alta no, que esto es una deprimición, chiquillo. Y está mejor que se mueve mejor la cama. Porque me pongo tacones y... Dame un beso y le dice a la tía así. No, la vida. Yo estoy con una tía que es mucho más alta que yo. Yo tengo novia, lo siento. Yo me pongo tacones. A mí me gustó la jabata más grande que yo. Sí, sí. Y le cortaría la cabeza y los pies. Le corta los pies a la perra. Y no le llega a dar un beso. Esa cosa es importante. No, macho, me siento en un banco y punto. Sentado, todo el mundo es igual. Tiene que ponerle los tacones de Black Queen. Cabrón. Depende de la tía como está. Hombre, depende. Y una modelo, pues... No, nunca, jamás. Yo nunca. YouTube. Este es un YouTube. Este es un YouTube. Este es un YouTube. Este es un YouTube. No, oye, se pone tacón y te revienta ya. No, ¿qué ha dicho? Qué vergüenza para que me tenga que agachar. Que se ponga unos zancos. Porque sería raro que yo me agachara a darle un beso, ¿no? Yo me pongo tacones. ¿Estás buena los tacones? La moneda tiré yo al agua. Y mi deseo se enamoraba. Pero dale. ¡Venga! ¡Te hace mal! ¡Oh, ya! ¡Paradilla! ¡Estamos activos, papi! ¡Y yo! ¡Soy virgen! ¡Aquí me tenéis para la que quiera! ¡Mamá, te quiero! ¡Si ves esto, perdón! ¡Muchas gracias! ¡Viva Vuelva, coño! ¡Os llame la boca!